El siguiente programa puede contener escenas de sexo o violencia moderada. Para los menores, se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Ingenio San Carlos, Naturalmente Dulce, presenta el siguiente programa. Cifras de suicidios en Tuluá tienen en alerta a las autoridades locales la depresión principal factor de riesgo. Está descrita por situaciones que pueden ser caóticas o alteraciones bastante frustrantes, de poco manejo emocional. A la fecha, seis hombres se han quitado la vida. Dos hombres fueron capturados por el delito de homicidio, mientras que 30 kilos de marihuana y 30 cajas de licor adulterado fueron incautados por las autoridades. Fue aprobado en el Consejo Municipal el proyecto con el que se pretende garantizar la alimentación a los estudiantes de Tuluá. 25 mil menores son los beneficiados. No al trabajo infantil es la campaña promovida por la administración local y el Ministerio de Trabajo. Con buen balance llegaron los deportistas tulueños luego de participar con la Selección Colombia en Panamericano de Karate. El equipo colombiano quedó en cuarto lugar con cuatro medallas de oro. Selección de béisbol se prepara para iniciar competencias este fin de semana en Campeonato Nacional. Los diálogos de concertación pero entre los alumnos del Gidelpa y el gobierno local. El nuevo infractor que captó nuestro lente. Y qué hacer con los habitantes exhibicionistas de la calle. Al final del noticiero en la campana los espero. A partir de este momento iniciamos con toda la información de la región. Esto es en ese noticia, las noticias que usted quiere ver. Y de acuerdo con las autoridades, en lo ocurrido del año, seis personas se han quitado la vida en Tuluá. A la fecha, dos más que las registradas el año anterior. ¿Qué lleva una persona a tomar esta decisión y qué se está haciendo para contrarrestar este flagelo? A continuación en el siguiente informe. La depresión es considerada como el factor determinante que lleva a las personas a quitarse la vida. Está descrita por situaciones que pueden ser pues caóticas o alteraciones bastante frustrantes, de poco manejo emocional para quien la está padeciendo. El hecho de que se tenga por ejemplo un empleo y tenga una obligación, unos hijos y se pierda ese empleo, para esa persona puede ser bastante complejo el manejo que le va a dar a su vida. Y si no tiene como una estructura emocional estable, es motivo de desvanecerse y empezar a ver eso como una iniciativa o una oportunidad de liberarse de situaciones bastante complejas. Las condiciones sociales del día a día han llevado a las personas a perder la estabilidad emocional dentro de un núcleo familiar. Más aún, cuando están ligados a lo superficial o material sin un proyecto de vida. Cuando hay proyectos de vida que no se cultivan en la búsqueda misional que se tenía inicialmente, pues también es un factor determinante para que el flagelo se presente y dé como estructura un suicidio o un intento de suicida. En lo corrido del año en Tuluá, seis personas han decidido quitarse la vida, todos ellos hombres, de los cuales cuatro son menores de 30 años y dos mayores de 50. Para los allegados de las víctimas, las razones económicas o familiares los habrían llevado a tomar la decisión. Se sintió muy solo por su problema de ausencia de su madre y tomó la foto, la mamá y tomó la fatal decisión. La personalidad no va para eso, nunca, nunca. La verdad es que estamos todos consternados y sorprendidos porque según las hipótesis, él no era de esas personas tomar eso. Cuidado al cuidador es una capacitación a la ciudadanía en la búsqueda de mitigar los suicidios o alteraciones mentales por parte de la Secretaría de Salud por medio del programa Salud Mental. Se hacen capacitaciones, son espacios educativos, pero también de mucha lúdica y relajación para todos aquellos que se han acercado acá a la Secretaría de Salud. La implementación de una línea amiga para entregar orientación a las personas es otra de las soluciones a este flagelo en Tuluá. Es establecer en nuestro municipio, llame Secretaría de Salud o Casa de Justicia, establecer una línea telefónica en la cual los ciudadanos que tengan o que sean presas de una depresión o que sean presas de algún problema que crean que no pueden solucionar y que los hace pensar en el suicidio puedan recurrir para obtener ayuda profesional. Además, las personas que presenten tendencias suicidas pueden solicitar en la EPS atención psicológica. Las autoridades capturaron a dos hombres indicados de homicidio. Asimismo, incautaron 30 kilos de marihuana y 30 botellas de licor adultera. Se trata de dos hombres de 30 y 35 años quienes tenían orden de captura por el delito de homicidio. La detención fue lograda por las Unidades de Investigación Criminal Sijín. El procedimiento se llevó a cabo en la vía que de Tuluá conduce al municipio de Buga. Indiciados estas dos personas por haberle causado la muerte violenta a un ciudadano en el mes de mayo en este municipio. Asimismo, las unidades de intervención policial capturaron a un hombre al momento que llevaba licor adulterado en un vehículo de servicio público. Esta mercancía iba a ser distribuida en diferentes establecimientos del municipio. Al observar un vehículo de transporte público en su interior llevaba consigo seis cajas de licor, reitero, licor adulterado. El capturado es dejado a disposición de la autoridad competente junto a estos elementos que le son incautados. Por otro lado, como parte de la estrategia contra el tráfico de estupefacientes, la policía incautó 30.500 gramos de marihuana, los cuales iban a ser distribuidos en el municipio. Es así como en la carrera 40 con calle 27 se realiza este procedimiento. Reitero, momentos en los que una adolescente, se genera una aprehensión por parte de una niña de 17 años que llevaba consigo una maleta de viaje. Y esta, al observar las autoridades policiales, se prende la huida, logrando ser ubicada y aprendida. Dejada a disposición de la autoridad competente por los delitos de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Seguridad Segal. Proyección total para su seguridad. Toda una organización a su servicio de alcance. Teléfono 225-0973. Celular 316-298-6844. Fueron aprobados dos proyectos por parte de los concejales dentro de las vigencias futuras que tienen que ver con el programa de alimentos escolares y el plan de ordenamiento territorial. El programa de alimentos estudiantiles busca prolongar los restaurantes escolares en las instituciones educativas de Tuluá, en la zona rural y urbana, por directrices del gobierno nacional. Es un convenio con el Ministerio de Educación Nacional por 315 millones de pesos, a lo que ya aseguramos con vigencias futuras, todo lo que es el año 2014 de los niños. En total de 1.800 millones fueron aprobados en las vigencias futuras del año 2014. El programa beneficiará a las comunidades más vulnerables del municipio. En primera instancia se tiene que tener los niveles 1 y 2 del CISBEN, tenemos que tener la parte de discapacidad y así sucesivamente, es decir, la parte de desplazamiento, la parte de discapacidad y eso nos abarca aproximadamente unas 25 mil personas. La Secretaría de Educación a partir del 1 de enero de 2014 asume el funcionamiento del programa de desayunos escolares. Con la aprobación del proyecto, inicia el proceso de licitación para definir el operador para la entidad territorial Tuluá. Lo más importante que vemos es que la empresa contratante debe de utilizar mano de obra tulueña, debe utilizar los recursos económicos presentados por los campesinos organizados y debe utilizar la parte del transporte y el mejoramiento de las cocinas y los restaurantes escolares. Según el funcionario, los desayunos escolares se servirán hasta el fin del año lectivo. De manera conjunta, entre el Ministerio de Trabajo y la Administración local, se siguen realizando campañas para erradicar el trabajo infantil en Tuluá. En una capacitación dictada por funcionarios del Ministerio de Trabajo, se implementarán estrategias para suprimir el trabajo en los menores de edad. La idea es de sensibilizarlos frente a las peores formas de trabajo infantil que se viven en nuestro municipio y a sus alrededores. Erradicar el trabajo infantil es lo que busca el trabajo en asocio entre el Comité Interinstitucional del Trabajo Infantil de Tuluá, la Administración local y el Ministro de Trabajo. Precisamente para eso fue creada la Estrategia Nacional. La Estrategia Nacional se implementa en cada uno de los municipios y departamentos con el fin de atacar, erradicar el trabajo infantil. Que se promueve a nivel nacional y que lo hacen en los semáforos, en los hogares, porque también se hacen los hogares. Hay empleadas domésticas siendo menores de edad en las zonas, en los sectores azucareros también se encuentran toda esa parte de agricultura. También allá hay menores, entonces lo que nosotros hacemos y lo que nosotros queremos lograr es primeramente erradicar el trabajo infantil, pero queremos generar inicialmente una sensibilización. Primero concientizar a la comunidad, diciéndoles qué es el trabajo infantil. El propósito es identificar los sectores donde los menores ejercen algún tipo de trabajo para así tomar decisiones. La línea de base consiste en identificar cuáles son los niños, niñas y adolescentes que se encuentran las peores formas de trabajo infantil. Una vez estos niños, niñas y adolescentes son identificados, nosotros entramos a restablecer sus derechos a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. La ciudadanía también puede integrarse a la campaña denunciando ante las autoridades. A la Comisaría de Familia, a la Policía de Infancia y Adolescencia, al Inspector de Policía, a la Alcaldía de Secretaría de Salud. Allí pueden hacer sus denuncias. Después de que esas denuncias se hacen, las instituciones entran en un proceso de restablecer sus derechos. Como parte de los derechos de los niños está el recibir una educación y con el trabajo infantil se les está vulnerando. A continuación, detalles del proyecto contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo para conectar la Orinoquía con el Pacífico. Asimismo, tendremos comunicación con nuestros compañeros de CNS La Unión, que nos entregarán detalles de los disturbios registrados hace pocos minutos en el parque principal de esta localidad al norte del Valle. Ya regresamos. Almacentodo tiene para todos sus clientes los mejores precios del mercado. Somos distribuidores de Loza Corona, Cristal, Rimax e Imusa. Ven y disfruta de nuestra mejor atención. Estamos ubicados en la calle 27, número 2144, teléfono 224-2680. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y prepárate, porque llegan los días negros a década. Del primero al 10, 50, 60 y 70% de descuento. ¡Sí! Los días negros. Del primero al 10. ¡Década! ¡Y es en todo! Óptica Luz ofrece para ustedes lentes y monturas en todas las marcas y estilos. Lentes de contacto, además, refractometría, biomicroscopía, tonometría, queratometría. También ofrecemos adaptación de lentes y terapias visuales. Y ahora la nueva autokeratorrefractometría, que permite diagnosticar en segundos la deficiencia visual con una certeza del 99%. Óptica Luz, futuro con visión. Estamos ubicados en la calle 29, número 2651, en Tuluá. Teléfonos 224-5794. Óptica Luz. En la UCEBA, nos proponemos ser los mejores de la región. Nuestros estudiantes de medicina y enfermería cuentan con un laboratorio de simulación clínica con espacios para las prácticas de enfermería, gineco-obstetricia, reanimación y semiología. Simuladores de alta gama, que permiten reconocer casos reales a los cuales se enfrentará el profesional de la salud. A situaciones y toma de decisiones rápidas, que lo harán más competitivo, en beneficio del paciente y que mejora las condiciones de la comunidad. UCEBA, nuestro compromiso por una educación de calidad con responsabilidad. UCEBA, una institución para llevar en el corazón. Arquivalle SAS, diseño y construcción de obras civiles, una empresa tulueña para el Valle y Colombia. Presenta su portafolio de servicios, elaboración de estudios e intervención de obras, diseño y levantamiento topográfico, construcción y remodelación de obras, diseño y elaboración de planos, movimiento de tierra, limpieza y construcción de canales. Asesoría para el sector oficial y privado. Arquivalle SAS, celular 317-682-9983 o 318-375-0989, Tugua Valle. Restaurante El Paisita. Ven y disfruta de desayunos con calentado, plato del día, bandeja paisa, sancocho de gallina, arroz atollado, chuletas de cerdo y platos especiales. Ahora con su nueva sede campestre en Andalucía, donde disfrutarás de la tradicional sazón del paisita, en un ambiente familiar, donde encontrarás plazoleta de mecato, asados, atracciones para los más pequeños. Atendemos eventos empresariales y sociales. Visítanos en la carrera 24, número 3075, Barrio Sajonia, y el restaurante El Paisita Campestre en Andalucía, a 200 metros de la variante Vía Campo Alegre, donde encontrarás la sazón que a todos nos encanta. Ven a nuestras nuevas instalaciones y prepárate, porque llegan los días negros a década. Del primero al 10, 50, 60 y 70% de descuento. ¡Sí! Los días negros, del primero al 10. Década, y es en todo. Seguimos con más información en CNS Noticias. Un proyecto contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo de la Conexión entre la Orinoquía y el Pacífico, obra que, al parecer, comenzaría a finales de este año. En un periodo mínimo de tres meses estarán listos los estudios de este proyecto vial, donde la región pacífica va a tener una conexión vial más cercana con el centro y norte del país. Los estudios fase 1 para ese proyecto. Hay una ventaja y es que, con los nuevos cambios que ha habido en las normas, es posible pasar de fase 1 a fase 3, ya directamente a manejo de consulta previa y licencias ambientales. De acuerdo con el arquitecto, la inversión que deberá realizar el valle para este proyecto es mínima, pero los beneficios son grandes. En el caso del Valle del Cauca le dije yo al doctor Andrade, Luis Fernando Andrade, de la ANI, en el foro que hubo sobre la presentación del proyecto Muraló Lobo Guerrero, que tanto Tuluá como Florida se pueden hacer con menos de un billón. Y que la de Palmira, que no ofrece ningún impedimento para desarrollarla en un tiempo récord de dos o tres años, se puede hacer por asociación público-privada a un costo aproximado de dos billones, como es el costo de Muraló Lobo Guerrero. Grandes aportes a la economía del país, en especial para las zonas rurales, hacen parte del beneficio de la construcción de estas tres vías en la conexión del Pacífico y la Orinoquía. Para el país es la redención del sector agrícola, se beneficia casi el 30% de los municipios eminentemente rurales del país, todo el Tolima, el Huila, que han estado embotellados durante tantos años, y la Orinoquía, que no ha tenido paso hacia el Pacífico, es la oportunidad de conectarnos directamente con los llanos orientales. Comentaba que estamos de Palmira a cuatro horas de la Uribe Meta, y con Muraló Lobo Guerrero Buenaventura estaría a seis horas de la Uribe Meta. De Tuluá hacia Ronservalles, que ya prácticamente está hecho, mejorarlo y de ahí salir a Alguamo, Tolima y cerca al Espinal. Con eso podemos conducirnos hacia Bogotá o desviar un poco hacia el sur para tomar la conexión de la otra carretera que están solicitando, que es la de Palmira hacia Colombia, Huila, y luego a la Uribe en el Meta. La de Tuluá conectaría también a esta. Y la tercera vía es la de Florida, que iría hacia el sur del Tolima y el norte del Huila, para conducir también a Colombia, Huila, e ir hacia el Bichada y hacia toda la zona del oriente del país. A través de esta conexión, el valle podría ofrecer un gran portafolio de inversión en caña de azúcar, palma y caucho. Y después de 10 años, el Sindicato de Trabajadores del Ingenio San Carlos hizo efectiva la entrega de un lote para la comunidad del Corregimiento de Nariño. Este es el lote en el Corregimiento de Nariño, donado a la comunidad para la construcción de un parque recreacional. En el Corregimiento de Nariño vive mucho trabajador del Ingenio San Carlos. En ese orden de ideas, el Ingenio en su época, hace más de 10 años, le vendió un lote a la orilla de la carretera hacia Río Frío, al sindicato con el propósito de realizar un proyecto de vivienda. Ese proyecto se realizó, adicionalmente a eso la Junta Directiva de ese entonces se comprometió de palabra con la comunidad, más que todo con la comunidad y con Acuanariño, la cesión de un lote para uso exclusivo de parque. A pesar de que no hay documento compromisorio como tal, la actual Junta, la que presido yo, junto con todos estos compañeros, de hace cuatro años para acá, sostuvimos la palabra empeñada y acabamos de hacer la escritura al municipio de Tuluá. La donación se logró con la gestión por parte de la Junta Directiva de Acuanariño, como parte de la solución para el acueducto de la urbanización María Clara. No tenían de entrada de alcantarillado. Como es una parte rural, un área rural, entonces las áreas de construcción son mayores de 240 metros. Por esta razón la cobertura es relativamente poca para la cantidad de trabajadores. Para los líderes este es un gran logro que beneficia a los menores y adolescentes en el corregimiento de Nariño. Que el municipio en adecuación nos solucione esta entrada, la falta de recreación que tiene el corregimiento de Nariño, ya sea personas, y nosotros como acueducto y toda la comunidad en general debemos de cuidar este logro. Hace parte de las buenas relaciones que tenemos con la comunidad, con la Junta Directiva de Acuanariño, y además de que es un lote aparte de los reglamentos de la urbanización, es decir, no hacen parte de zonas de reserva, ni de zonas verdes, ni de vías. Eso es una donación que le hace la organización sindical a la comunidad. Ahora la comunidad queda a la espera de la proyección de la administración local para la adecuación de la zona verde para uso exclusivo del parque. Muy bien, y a esta hora entonces reiteramos que en el municipio de La Unión se han registrado disturbios por parte, protagonizados por algunos estudiantes de la institución educativa Magdalena Ortega. Precisamente para que nos comente un poco de qué originaron estos disturbios, entablamos comunicación con nuestro compañero de CNC Noticias en La Unión, el director, el señor César Arias, a quien le damos la bienvenida, por supuesto, a nuestro compañero de CNC Noticias Tuluá y que nos cuente qué fue lo que sucedió en el municipio de La Unión, don César. El municipio de La Unión Valle, siendo las cinco y media de la tarde aproximadamente, de unos jóvenes de una institución educativa del municipio de La Unión, querían enfrentarse entre ellos en una especie de matoneo por rivalidad entre salones, parece ser, en una de las esquinas del municipio de La Unión. Se han infectado allí en palabras solamente y en ese momento apareció la Policía Nacional a tratar de controlar la situación, pero al parecer estos querían retener a dos jóvenes y estos jóvenes no se quisieron dejar llevar, nosotros por supuesto actuaron de la misma manera, no dejar llevar a estos jóvenes. La Policía, de una manera agresiva, agredió a estos jóvenes, los tomaron a la fuerza, los subieron a un camión y sobre el camión parece ser que produjeron, estaban con el bolillo y los agredieron. Bueno, don César, usted nos dice que a partir de las cinco de la tarde más o menos se iniciaron estos disturbios, pero ¿cuál es la situación en este momento? A esta hora de la noche todavía hay una zona en el municipio de La Unión, si es la palabra adecuada, el parque no quieren los jóvenes desocuparlo, la policía ha procedido con gases lacrimógenos a lanzarle a los estudiantes de primera instancia y a esta hora el parque nueve apuró, apuró humo, apuró humo de gases lacrimógenos. Aquí sobre el Sanate, desafortunadamente, está llegando el olor en estos momentos. Es lo que quiero informar y a esta hora creemos que toda esta situación fue por un mal manejo de la Policía Nacional, no fue la forma adecuada como manejaron los ánimos con estudiantes de un instituto del municipio de La Unión. Hay personas heridas, ustedes que tienen el canal en todo el parque del municipio de La Unión, ¿cómo están ustedes? O si de pronto tienen conocimiento de algún civil o de estudiantes heridos. No sabemos porque la verdad es que nosotros estamos refugiados sobre el canal CMC, no hemos podido salir y creo que no vamos a poder salir porque la policía se ha tomado el parque, los estudiantes se están armando de piedra y ladrillos sobre el parque, en estos momentos nosotros tenemos imágenes al aire de lo que está ocurriendo sobre el parque principal, la policía da la ronda sobre el parque, arroja la gas lacrimógenos, los jóvenes corren, luego la policía se va, los jóvenes siguen arrojando piedras sobre la gente, la situación está incontrolable en estos momentos, han llegado agentes del ESMAD, en estos momentos han llegado más agentes y bueno, está fuera de control el parque principal del municipio de La Unión, desafortunadamente jóvenes siguen arrojando piedras y la policía los persigue, los corretea y los jóvenes regresan y ha sido todo el momento hasta el momento. Bueno, César Arias, el director de CNS Noticias en La Unión, muchísimas gracias por esta información, entonces reiteramos, desde las 5 de la tarde de este martes aproximadamente, se registran disturbios en el parque principal de esta localidad, por parte de los alumnos de la institución educativa Magdalena Ortega, y donde también se ven involucrados el grupo antimotines de la Policía Nacional, y por supuesto en una próxima emisión estaremos entregándoles más detalles, entre tanto, 8 millones de pesos fueron aprobados para la primera etapa del proyecto liderado por el presidente del consejo en Bolívar, para el fortalecimiento del cultivo de uva en este municipio norte de Vallecaucano. Uno de los proyectos a los que más se ha apuntado el presidente del consejo en Bolívar, es el fortalecimiento de la uva en el municipio, con el fin de producir esta fruta. Para volver otra vez la uva a los solares, porque en todos los solares de aquí de Bolívar se cultivaba la uva, y en este momento no tiene una uva Bolívar en sus solares, entonces ya empezamos con el proyecto. Para ejecutar el proyecto se ha aprobado un rubro, con el que se pretende implementar unas parcelas demostrativas. Conseguimos un recurso de 8 millones y vamos a hacer 3 parcelas demostrativas. En esas parcelas se sembraría un tipo de uva especial para hacer vino, pues las semillas fueron traídas de Italia por la familia Onofre. Es una uva especial para hacer vino, como es la chardonnay, la douonet, esas uvas ya las tengo bien radicadas aquí, las tengo aclimatadas, y entonces ya tenemos uva en unas parcelas que unos amigos quisieron sembrar antes de mi campaña, y ya yo les estoy comprando esa uva. En año y medio se estaría recolectando la primera producción de la uva de las parcelas demostrativas. Ya sembramos lo que se llama los portingertos, ya los tenemos, ya conseguimos el alambre, conseguimos los tutores que son los que se necesitan para este cultivo. Con el detrimento de la agricultura, otros cultivos como la caña de azúcar se han introducido en el municipio, pero se espera que con el proyecto de las parcelas demostrativas, el cultivo de uva retome a la región. 178 auxiliares de la Escuela de Policía Simón Bolívar hicieron el juramento de bandera asumiendo el compromiso con la patria. La ceremonia tuvo lugar en la Plaza de Armas de la Escuela Simón Bolívar. La libertad sublime, derrama las auroras, desinvencil de luz. Los graduandos fueron los auxiliares que recibieron la capacitación en la institución como parte de la formación policial como auxiliares. Los juramentados hacen parte del curso 027 de auxiliares de la policía. La instrucción se desarrolló durante 11 semanas dirigidas al fortalecimiento de los campos de formación policial, jurídica y humanística, con énfasis en vigilancia comunitaria, entre otros. Y de aquí en adelante, emprende la búsqueda de la armonía y la convivencia pacífica de nuestros conciudadanos. Estos jóvenes ahora prestarán el servicio en diferentes puntos de la ciudad como parte de la seguridad ciudadana de la institución. Felicitaciones a los 178 uniformados que ahora estarán en las calles, asegurándose también de brindar la seguridad ciudadana. Muy bien, y a esta hora reiteramos nuestro saludo para los televidentes que nos siguen a través de nuestra página de Internet, www.teluroproducciones.com y a los que nos siguen a través del canal 2CNC de Global TV. Una pausa y ya regresamos. Ven a nuestras nuevas instalaciones y prepárate, porque llegan los días negros a década. Del primero al 10, 50, 60 y 70% de descuento. ¡Sí! ¡Los días negros! ¡Del primero al 10! ¡Crecada y es en todo! Agropecuaria Goloso del Valle S.A. Una vez más, se identifica con la comercialización de productos bandera como cerdo, res y pollo. En los puntos de venta Goloso, encuentras gran variedad de productos con calidad y precios de promoción. En Goloso, ventas al por mayor y al detal de cerdo, res y pollo. Visítanos ya y disfruta de nuestros excelentes servicios. Goloso, una tradición tulueña, desarrollada para la atención de toda la comunidad. Goloso te invita, Goloso te espera. Restaurante Rico y Pico es más que rico. Ven y disfruta del delicioso pollo asado y apanado y de la riquísima chuleta de cerdo, pollo y pescado. Cerdo a la plancha en bistec y chuleta. Combo tocineta, combo presa, choricombo y hamburguesa a 3.000 pesitos. Y aprovecha todos los días un menú diferente al mejor precio. Ubícanos en la calle 26, número 2628. Domicilios 225-2550. Todo nace diciendo hola y termina con un adiós. Los sueños, los amigos, la vida y el amor. Es una tradición que se repite, pero si existe un buen motivo. Todo puede continuar. Con Bemoca, Café Bemoca, busca un motivo para continuar. Estación de servicio Terpel Agua Clara, comprometidos en ofrecer caridad en cada molécula de nuestra gasolina con la cantidad exacta, ayudando al rendimiento de su motor. Contamos con el mejor servicio para usted y su vehículo. Gato hidráulico, monta llantas, datáforo raraban multicolor, venta de SOAT, amplias zonas de parqueo y cambio de aceite gratis. Nos encontramos en la transversal 12, número 28 a 28. Atendemos de 4 de la mañana a 11 de la noche, de domingo a domingo. Visítenos y quédate con nosotros. Todo es más seguro cuando se inicia con Terpel. Ahora puedes tener lo que quieras para tu hogar. Es fácil, financia sin cuota inicial, sin codeudor y hasta 60 meses de plazo. Llámanos ya, 418-7333. Con Brilla es muy fácil. Con Brilla sí lo puedes tener. Brilla, de gases de Occidente. Vigilado Super Servicio. Buenas señora. Buenas tardes. ¿Para hacer un giro? Con mucho gusto, permítame su cédula. Listo tía, ya te hice el giro, puedes reclamar. Listo sobrina, gracias. Así de fácil, rápido y seguro, haces tus envíos y recibes tus giros. ¿Para qué giros cuando hay super giros? Donde un joven de 17 años fue asesinado según las autoridades. La balacera se registró a la una de la madrugada. Los fanáticos de la música popular deploran el crimen del cantante Jaro Herrera. Desármate por tu bienestar. La Policía Nacional y la Administración Municipal invita a los tulueños a desarmarse y a perdonar por una Tuluá en paz. Desármate. Cambia tu arma por dinero en efectivo, bonos y mercados. Centro de acopio en las iglesias católicas y cristianas. Desármate por tu bienestar. Ven a nuestras nuevas instalaciones y prepárate, porque llegan los días negros a década. Del primero al 10, 50, 60 y 70% de descuento. ¡Sí! Los días negros. Del primero al 10. Década. Y es en todo. Seguimos con más información en CNC Noticias. Y la Secretaría de Educación Departamental del Chocó realizó en este departamento la entrega de la canasta educativa para las comunidades de los pueblos indígenas en el marco de la prestación del servicio educativo para el año 2013. Con la entrega de canasta educativa para las comunidades de los pueblos indígenas Bounan, Catillo Chamí, Embera y Tule del Chocó, beneficiando a cerca de 21.000 estudiantes entre niños, jóvenes y adultos de los 29 municipios no certificados del departamento, la Secretaría de Educación Departamental aporta al mejoramiento educativo en estas comunidades. Que nosotros tenemos 361 sedes educativas indígenas y desde hace tres años que empezamos a aplicar en la aplicación del decreto 25.00, es decir, el decreto transitorio que posibilitó a las organizaciones indígenas a través de procesos concertados la atención educativa. Y en estos tres años hemos venido mejorando diferentes sedes educativas, hemos venido dotándolas de mobiliario educativo. La entrega de estas canastas se realiza en el marco de la prestación del servicio educativo para el año 2013 a través de los operadores educativos, diócesis de Izmín Atadó, diócesis de Quibdó y Asociación Oregua. Para nosotros inicialmente es grato hacerles llegar a cada una de las comunidades indígenas donde se ubican los centros educativos y llegar a esos centros educativos con algo que le puede servir a los niños, fortalecer la educación, pues es grato. Cuando llegan estos implementos de dotación a las escuelas, ellos mismos los ubican en sus aulas de clase, los cabildos locales, los hombres y las mujeres también participan y manifiestan gratitud porque en los últimos años se ha venido pensando y trabajando por ellos. La canasta educativa está compuesta por equipos tecnológicos, material pedagógico y de oficina, mobiliario escolar para las 361 sedes educativas y el mejoramiento de infraestructura que ya inició en 39 de ellas, en donde se construirán 48 aulas de clases. Contentos por esto, dentro del componente de la canasta educativa, el componente de material didáctico para las comunidades es de suma importancia porque a través de ello vamos avanzando en el tema de política organizacional, en especial en el componente de educación para los pueblos indígenas. Le agradecemos a la Secretaría de Educación que ha tenido pertinentes estos hechos y desarrollar todo lo que es la entrega a la canasta educativa que contribuye al mejoramiento de la calidad educativa para las comunidades indígenas. De esta manera, la SED Chocó demuestra su compromiso con la comunidad chocoana y con los pueblos indígenas, aportando al mejoramiento de su calidad educativa, garantizando la atención de los niños que hoy cuentan con personal docente y equipo pedagógico, fortaleciendo la capacidad institucional de las sedes educativas en cada uno de los procesos de capacitación que se incluyen en la canasta educativa. Muy bien, y como parte de una labor preventiva, la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente intervino en cuatro árboles ubicados sobre la carrera 40. Debido al estado en el que se encontraban estos tres árboles de eucalipto, ya que tenían más de 20 años sembrados en este sector de la carrera 40, la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente procedió a llevar a cabo su erradicación. Los cuales presentan un riesgo para la comunidad debido a que tienen un estado fitosanitario que no es al adecuado, presentan una enfermedad que está generando la pudrición del mismo y porque en días pasados, debido a una tempestad, un rayo afectó varios de estos árboles, entonces estamos haciendo esto como una labor de prevención. Así mismo, y teniendo en cuenta que varias ramas de otro árbol de la misma especie estaban cayendo sobre esta vía que es tan concurrida, la dependencia en coordinación con la empresa privada realizó la poda con el fin de evitar que se presente un accidente. Se está generando un inconveniente para los vehículos que se están movilizando por esta vía, esto tiene una gran afluencia de vehículos, entonces sí estamos haciendo esta labor de prevención y por eso estamos haciendo la poda en este árbol. Con el objetivo de preservar el medio ambiente y la vegetación, la CEDAMA se encargará de compensar esta erradicación. Con el propietario del establecimiento se llegará a un plan de compensación, porque la idea es que estos árboles que fueron hoy aquí talados o con autorización de la Autoridad Ambiental CBC sean objeto de un plan de compensación donde esta persona aporte unas especies arbóreas que beneficien otro lugar del Tuluá con su embellecimiento. Como estas serán varias las intervenciones que realizará la CEDAMA como autoridad ambiental, en diferentes sectores de Tuluá en los que se presenten riesgos. Una variedad de actividades se realizan por parte de las damas rosadas que pertenecen al Hospital Departamental Tomás Uribe de Tuluá, como parte de la Semana del Voluntaria. Esta semana la tenemos completamente copada. El día de mañana tenemos en la Escuela Julio Pedrosa una capacitación sobre la higiene dental, dictada por la doctora Sandra Milena Pinzón. El miércoles tenemos una capacitación en el Hospital Tomás Uribe, que la va a dictar el doctor William Hernández. El miércoles, el jueves, tenemos nuevamente otra capacitación para el grupo que nosotros ayudamos, un grupo de 40 madres de familia cabeza de hogar, que se les va a mojar mercado y le vamos a hacer algunas rifas, algunas cosas para celebrarlo con ellas en la fecha de nosotros. Y el viernes tenemos que ir a la Cianato San José a entregar utensilios de aseo, que es lo que más necesitan. Y así terminamos la semana. El objetivo de esta actividad es servirle a la comunidad, especialmente a las personas que tienen mayores necesidades. Porque nosotros cada año celebramos la Semana del Voluntariado. Y en esa semana entonces hacemos cosas más importantes, como las que las acabamos de nombrar. 50 años lleva este grupo de damas rosadas, conformado por 19 mujeres sirviéndole a la comunidad tulueña. En CNS Noticias, los indicadores económicos del día. Y recuerden, www.tuluroproducciones.com es la página para que nos sigan en vivo y en directo y a través de sus dispositivos móviles. También saludo a todos nuestros seguidores en Facebook, CNS Tuluá y CNS Noticias Tuluá. A todos ellos, muchísimas gracias por seguirnos. Una pausa y al regreso la información deportiva. Ven a nuestras nuevas instalaciones y prepárate, porque llegan los días negros a década. Del primero al 10, 50, 60 y 70% de descuento. ¡Sí! Los días negros, del primero al 10. ¡Sí! Hechos para una educación con calidad. Cerca de 3 mil millones de pesos destinados a intervenir la infraestructura de más de 20 sedes educativas en la zona urbana y rural. Adecuación de pisos, construcción de baterías sanitarias, cerramientos, adecuaciones locativas. Instalación de cubiertas, remodelaciones, ampliaciones y mejoras educativas. Hechos para el bienestar de la comunidad educativa. Alcaldía de Tuluá, hechos para el bienestar. Gracias a la Fundación Sarmiento Palau y el Ingenio San Carlos, la Escuela Carlos Sarmiento Lora mantiene su liderato a nivel mundial. Aquí al niño lo tratamos con afecto, con cariño. Le damos la doble función, formar al hombre, luego al deportista. Son ya 25 años con los mejores profesionales, formando futbolistas. Y los mejores futbolistas. Somos unos afortunados de habernos formado como jugadores y como personas en una institución tan linda como la Escuela Carlos Sarmiento Lora. Inscríbete en la Escuela Carlos Sarmiento Lora y juega como los grandes. En la UCEBA nos proponemos ser los mejores de la región. Contamos con el más especializado Centro de Ciencias del Deporte y la Actividad Física del Suroccidente Colombiano. Con el CEDAP son beneficiados los estudiantes en el apoyo a los diferentes procesos académicos. Con equipos de alta tecnología y una infraestructura exclusiva, la comunidad podrá acceder a servicios de consulta médica deportiva, fisioterapia de recuperación, acondicionamiento físico y evaluación antropométrica. UCEBA, nuestro compromiso por una educación de calidad con responsabilidad. UCEBA, una institución para llevar en el corazón. Mundo 89 presenta, en sus 14 años, por primera vez desde Chile, a Miriam Hernández. Tuluá, viernes 27 de septiembre. Coliseo cubierto multipropósito de la feria. Miriam Hernández y su tour Seducción en Tuluá. Patrocinan, Ortoplan, El Palacio de la Cerámica, Riflegyms, Ron Viejo de Caldas, el Ron de los que saben. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ahora Surti Familiar tiene nuevas instalaciones. Cambiamos para prestarle un excelente servicio y con promociones permanentes. Los martes de Surti Clientes con descuentos en variedad de productos. Los miércoles de cosecha tenemos las frutas y verduras con el 20% de descuento. Y los fines de semana son espectaculares con lluvia de premios. La hora loca con descuentos en diferentes productos, degustaciones y obsequios por sus compras. Surti Familiar, por economía, calidad y comodidad, sigue marcando la diferencia. Surti, Surti Familiar. Hospital Rubén Cruz Vélez. Atención y servicio. Conozca nuestros puestos de salud. Villa Colombia. San Antonio. La Santa Cruz. Barrio Victoria. Bosque de Maracaibo. San Pedro Claver. La Independencia y Portales del Río. Y en la zona rural. Monteloro. Barragán. Santa Lucía. La Marina. Puerto Frazadas. Tres Esquinas. San Rafael y Aguaclara. Hospital Rubén Cruz Vélez. Nuestra transformación es por su bienestar. Ven a nuestras nuevas instalaciones y prepárate, porque llegan los días negros a década. Del primero al diez, cincuenta, sesenta y setenta por ciento de descuento. Sí, los días negros. Del primero al diez, cincuenta y setenta por ciento de descuento. Clicada y es en todo. De menos de cincuenta y siete kilos, compitió el tuluño Junior Correa como parte de la Selección Colombia en el Panamericano de Caráter realizado en la ciudad de la Eterna Primavera, que contó con la participación de siete países. La experiencia de competir en un internacional es simplemente de ser selección. Colombia es ser un campeón de nacionales, es lo mejor, representar al país. Fueron cuatro días de competencia los que vieron los deportistas durante el Panamericano. De Tuluá fueron dos representantes, quienes aunque no obtuvieron los resultados esperados, se sienten satisfechos con lo aprendido. Me eliminaron en primera ronda contra México, que es uno de los más fuertes, México quedó segundo en la mesa general. Con cuatro medallas de oro, la Selección Colombia ocupó el cuarto lugar, antecedida por Perú, que quedó en el tercer lugar, segundo México y como campeón Venezuela. Se vio el trabajo, uno hace lo que tiene que hacer, el trabajo se ve reflejado y aunque no se den los títulos, se ve que el nivel en Colombia, en karate y en Tuluá está muy bueno. El objetivo de este tulueño es continuar preparándose para próximas competencias de tipo internacional. Y para este sábado iniciará un campeonato nacional de béisbol en la que participará la Selección Tulua de esta disciplina. El objetivo, prepararse para lo que serán los juegos departamentales. La primera fase de este campeonato nacional de béisbol será de forma departamental, los clasificados jugarán las eliminatorias en la costa atlántica en el mes de diciembre. Pues un campeonato nacional, clasificatorio, del corregimiento aquí de la zona centro, que de campeón irá a jugar en la costa. Desde este sábado comenzarán las competencias en las que la Selección Tulua buscará hacer respetar su casa frente al equipo de San Pedro, objetivo para el que se están preparando muy bien. Concentrados, todos estamos ya pensando en eso, la idea es afrontar ya el campeonato como tal y hacer una buena presentación. Estas eliminatorias que ya dieron inicio en otros departamentos, contarán con siete equipos participantes del Valle, Tulua buscará un cupo a la final frente a sus rivales vallecaucanos. Son partidos de aquí, del corregimiento de aquí, está Tulua y está San Pedro y cuatro equipos de Cali, cinco equipos de Cali, en el cual vamos a estar disputándonos, vamos a estar jugando todo el transcurso de aquí a diciembre creo y el que gane va a asistir al campeonato en Cartagena. Estamos trabajando duro, la idea es quedar campeones y tenemos con qué hacer una buena pelea. Creamos arte, creamos diseño, creamos lo que más te gusta hacer en la vida, sonreír. Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez, implantología oral y reconstructiva, estética dental especializada, dientes perfectos. Además de los buenos resultados que ha obtenido el judo tulueño en los diferentes campeonatos departamentales y nacionales que ha participado, la motivación de resultados como la de la Vallecaucana Yuri Alvear, inspira a los entrenadores para continuar en este proceso. De acuerdo con el monitor Alexander Tobar, el buen resultado obtenido por la Vallecaucana Yuri Alvear en el Mundial de Judo de Río, quien venció a la alemana Laura Vargas en la categoría de los 70 kilogramos conquistando la precia dorada, sirve como motivación para continuar enseñando a los jóvenes sobre esta disciplina. Es un gran logro, muy importante y le agradezco a estos medios que nos permitan mostrar este logro de esta Vallecaucana, ya que nos sirve para incentivar este deporte a nivel municipal, departamental, nacional. En muchas ocasiones cuando hay una figura a seguir es más fructífero del trabajo, ya que los deportistas trabajan día a día de manera fuerte para alcanzar este logro. Colocarla como ejemplo ante los deportistas, no únicamente de judo, sino de todos los deportes donde vemos que los colombianos sí podemos. Que sus pupilos lleguen a participar en los grandes campeonatos y ganar muchas medallas como Yuri Alvear es el objetivo del entrenador de judo Alexander Tobar. Al concluir la décima fecha del torneo de ascenso, les presentamos los resultados que arrojó esta jornada. Estos son los resultados de la décima fecha del torneo de ascenso. Espreso Rojo empató Fortaleza con el 1x1, Universitario Popayán pierde como local contra Jaguares con un 1x0 y con el mismo resultado, Autónoma pierde frente a Río Negro. Real Santander pierde frente a la Unión Mandalena con un 2x1 y con este marcador, Valledupar hizo respetar su casa frente a Barranquilla. Con un 2x1, Bucaramanga venció a Cartagena como visitante y el equipo corazón vence a Llaneros como visitante con un 2x1. Por goleada, Bogotá venció 3x1 al Depor y con un empate 0x0 quedó el Deportivo Pereira contra la América de Cali. Hermes Comunicaciones, alquiler de Sincar para venta de minutos. Informes a los celulares 315-767-6720, 320-675-1125 y 320-686-8399. Y con esta información cerramos las noticias deportivas. Es hora de que hagamos una nueva pausa para comerciales, pero no olvide que al regreso tendremos mucho más aquí en CNC Noticias. Ya regresamos. Ven a nuestras nuevas instalaciones y prepárate porque llegan los días negros a década. Del primero al 10, 50, 60 y 70% de descuento. ¡Sí! Los días negros. Del primero al 10. Década. Y es en todo. Hola, soy Javier Hernández Bonet y como comentarista deportivo siempre destaco lo mejor y en materia de energía y alimentos. Lo mejor es Panela El Trébol, un producto de la mayor calidad y pureza obtenido a partir del jugo de la caña de azúcar. Panela El Trébol, la mejor y más pura del mercado. Moda, diseño y country. Tenemos ropa para dama, caballeros y niños, artículos para recordatorios en madera, decoraciones para habitaciones infantiles, accesorios, billeteras, manillas y bisuterías. Encuéntranos de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 7 de la noche, en la carrera 23 en número 2321. Contamos con sistema de separado y descuentos del 25% al 35% en prendas seleccionadas. Moda, diseño y country en Tuluá Valle. En el vivero El Rosal, además de disfrutar de todo lo relacionado con el diseño y mantenimiento profesional de su jardín, encontrarás una atracción para grandes y chicos, la granja de Lupita, con gran variedad de animales exóticos y aves ornamentales. También encuentra todo para el cuidado de su mascota. Visítenos para atenderlo. Servicio a domicilio en los teléfonos 225-7151 y 231-3440. Recuerda, la granja de Lupita, en el vivero El Rosal, a 800 metros del terminal de transporte, el vía Río Frío. Covilimitada es una empresa líder en el suministro de soluciones confiables y oportunas de radiocomunicaciones, seguridad y variadas aplicaciones con una constante innovación a sus productos y servicios, dando siempre una satisfactoria relación con sus clientes debido a un excelente equipo humano, portafolio amplio y accesible a sus necesidades. Covilimitada, cuenta con internet rural, circuito cerrado de televisión, telefonía y telemetría, carrera 26A, número 4042 Tuluá, teléfono 225-8050. Romántica tradición, alquiler, confección y venta sobre medida para cóctel, primera comunión, 15 años, vestido de novia, dotaciones empresariales. Si desea estrenar en alquiler, lo confeccionamos. Además, ofrecemos servicio de fotoestudio. Visítenos en el Centro Comercial Tuluá, donde está la 14, local A51, teléfono 231-1436. También nos encuentra en Sarzar, en la carrera 11, número 929, teléfono 220-7216. A poncho, mucho sabor, vamos allá, que la comida es excelente, la mejor carne, la mejor empanada, la mejor atención, a poncho para siempre. Ven a nuestras nuevas instalaciones y prepárate, porque llegan los días negros a década. Del primero al 10, 50, 60 y 70% de descuento. ¡Sí! Los días negros, del primero al 10. Década, y es en todo. Bienvenidos nuevamente a la campana en CNC Noticias. Suena nuestro primer campanazo. En un segundo intento de bloqueo y disturbios por parte de los estudiantes del gimnasio del Pacífico, se efectuó una reunión entre comunidad académica y las autoridades, secretario de Educación y Personería, acordando que para este jueves se realizará el desfile de carrozas y comparsas para celebrar los 99 años del Gidelpa, con todos los permisos pertinentes por parte de la Administración, que se retirará la sanción al rector efectuada por los desmanes de los alumnos. Además, los alumnos asumirán los costos del desfile. La jornada educativa se normalizará desde este miércoles en el Gimnasio del Pacífico. Bueno, señores, en CNC Noticias de verdad rechazamos la agresión de la que fueron víctimas unos colegas del medio en Tuluá por parte de la Fuerza Pública, cuando unos compañeros cubrían la protesta de los alumnos del gimnasio del Pacífico uniformados del ESMAD. En uso de su fuerza bruta le quitaron la cámara de video al camarógrafo, luego de grabar lo que ocurría en el lugar. Incluso a la periodista la trataron muy mal, causándole hematomas en los brazos. Y luego salen a decir, pobres policías, no hay derecho. ¿Dónde queda la libertad de prensa, por Dios? Suena, suena la campana. Nuestro lente captó un nuevo infractor. El conductor de este vehículo, de una manera irresponsable, transportó un tubo sin ninguna precaución, sobre todo cuando el vehículo no es apto para llevar un elemento de tal dimensión. Más de dos metros de tubo quedaron por fuera del carro, generando riesgo para los demás usuarios de las vías. Y suena nuestro último campanazo. ¿Qué hacer con los habitantes de la calle? Esa es la pregunta que muchos nos hacemos, y más aún cuando estas personas que diambulan por las calles, mostrando las partes nobles, pues, andan por ahí. Sí, señores, muchos creo que han visto a un habitante de la calle que además, el pelo que lo tiene largo, también la barba, es muy, muy larga. Pero esto no es lo grave. Lo que nos llama la atención es que la ropa que lleva es tan deteriorada que es más la piel que se ve que la tela, quedando al descubierto sus glúteos. Y así se la pasa de arriba para abajo. Señores, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Y hasta aquí todos los campanazos y también nuestra emisión de noticias por el día de hoy. Los esperamos mañana con muchísimo más aquí en su canal 2NC Teleburo Producciones. Los dejamos con los hechos más importantes del día. Que descanse. Cifras de suicidios en Tuluá tienen en alerta a las autoridades locales. La depresión, principal factor de riesgo. Está descrita por situaciones que pueden ser caóticas o alteraciones bastante frustrantes, de poco manejo emocional. A la fecha, seis hombres se han quitado la vida. Dos hombres fueron capturados por el delito de homicidio, mientras que 30 kilos de marihuana y 30 cajas de licor adulterado fueron incautados por las autoridades. Fue aprobado en el Consejo Municipal el proyecto con el que se pretende garantizar la alimentación a los estudiantes de Tuluá. 25.000 menores son los beneficiados. No al trabajo infantil. La campaña promovida por la Administración Local y el Ministerio de Trabajo. Con buen balance llegaron los deportistas zulueños luego de participar con la Selección Colombia en Panamericano de Karate. El equipo colombiano quedó en cuarto lugar con cuatro medallas de oro. Selección de béisbol se prepara para iniciar competencias este fin de semana en Campeonato Nacional. Ingenio San Carlos, Naturalmente Dulce, presentó CNC Noticias. El equipo colombiano se prepara para iniciar competencias este fin de semana.